El año pasado, a idéntica fecha, llevamos registrado a 32 personas que han fallecido por accidente de tránsito. Hoy llevamos 45 personas, es decir, 13 personas, o 13 vidas menos, digamos, no 13 personas fallecidas más. 13 vidas menos que por distintas circunstancias se han perdido. Un 47% de estas personas se conducían a una motocicleta y casi un 90% no llevaban el casco protector a la hora en que se producía el accidente. Las motos son las que llevan liderando las estadísticas viales en lo que hace al accidente de tránsito. No solo en lo que hace a víctimas fatales, sino hechos menores, hechos que trajeron como consecuencia también personas que han quedado con secuela permanente para toda la vida. O bien todos aquellos hechos que por allí nosotros no les prestamos importancia, pero que podrían haber acarriado consecuencias graves. Si los controles se realizan, si está todo acordado en cuanto a las órdenes, lo que faltaría es negligencia por parte de los conductores. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia. La policía cuando realiza los controles secuestra un alto número de motocicletas. La gente inmediatamente se molesta con el policía que ha realizado el control o con el personal de la municipalidad que le retiene el vehículo. Yo siempre digo que ese personal policial o ese personal municipal ha tenido una única finalidad y le retiene ese vehículo para salvarle la vida. No llevaba el casco protector seguramente o no estaba con las condiciones de seguridad mínimas esa motocicleta para conducir. Muchos, por ejemplo, no usamos el cinturón de seguridad. Sabemos que un impacto a 40 kilómetros por hora significa prácticamente la caída de un cuarto piso. Es decir que nosotros, a través de los fuertes controles que realiza la policía en forma permanente y constante y estas retenciones que se realizan, solo pedimos que la gente tome verdadera conciencia y que colabore también a la hora en que se conduce en un vehículo con todos los elementos de seguridad indispensables que sin duda en un 86% un casco, por ejemplo, posibilita que le salve la vida a la hora en que se produce un accidente.